Hace unos días me acaba de escribir una persona en la que me decía Jor, he visto tus videos y la verdad que son muy bonitos, muy alentadores y me impulsan a salir adelante. Pero sabes, quería escribirte porque estoy atravesando una situación muy muy complicada. Hace dos semanas aproximadamente me separé de mi esposo, tengo dos niños, uno de ellos se encuentra delicado de salud, yo misma me encuentro delicada de salud, ahora no tengo trabajo, no tengo dinero, quería volver a casa de mis padres, pero sé que he salido de casa de mis padres por mi voluntad propia, por irme a comprometer con mi esposo y hoy en día me he dado cuenta que es una persona que no vale la pena, me engañó, me engañó con mi mejor amiga y la verdad es que no sé qué hacer, por momentos quiero quitarme la vida, no sé qué hacer con mis niños, una frustración terrible que se notaba solamente en sus palabras. Y saben, he decidido hacer este video porque, número uno, quiero ayudar a esa persona y yo sé que la va a mirar y número dos, porque sé que en alguna parte del mundo hay alguien que está atravesando por la misma situación y no sabe cómo salir. Así que te pido que por favor prestes mucha atención a lo siguiente que te voy a decir, tomes lápiz y papel, si estás atravesando por una situación parecida y si no, pues compártela con alguien porque estoy seguro, seguro que le va a ayudar. Esta enseñanza es una de las enseñanzas más reveladoras y es una enseñanza bíblica. Es literalmente la enseñanza que a mí me ayudó a salir del atascamiento emocional que yo pasé junto con mi esposa por más de cinco años. Algunos que ya están en mi grupo de WhatsApp saben una parte de esa historia y por esa razón quise compartirlo, porque sé que alguien les va a ayudar. Y bueno, para que me entiendas todo esto, quiero decirte que en la vida todos nosotros solamente somos el resultado de las experiencias que hemos vivido y que hemos recogido del resto. ¿De quiénes? Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros tíos, nuestros vecinos. Las palabras que nos dijeron como que de repente el profesor en algún momento en clase te dijo ¿Sabes qué? Yo sé que tú no vas a llegar lejos. Eres un tonto, eres un torpe. O de repente tus padres te dijeron, yo sé, o tú no vas a llegar a ninguna parte porque lamentablemente siempre eres un perdedor. O de repente hasta tu esposo, tu misma familia, te dijeron que tú no podrías hacerlo, no vas a poder, que siempre vas a quedarte así nada más. Y todo eso ha configurado una enseñanza. Hasta los libros, hasta los videos, hasta lo que tú miras en las mismas redes sociales. Cuando nos pasamos, hay mucha gente que se pasa mirando y mirando videos y sin embargo no le educa nada, no aprende. Pero tú que estás ahora, estás aprendiendo y estás educándote. Y esto va a ayudar a tu personalidad. Y como somos el resultado, en resumen, hemos recogido todo lo que nuestro alrededor nos ha dado. Y lo más complicado no es, lo peor no es las enseñanzas o las lecciones o las palabras que el resto nos dijo. Lo más complicado es la interpretación que nosotros le hemos dado a esas experiencias. Y quiero decirte algo. Mira, anota esto. Porque nada tiene significado excepto el que tú le das. George, ¿cómo es eso que nada tiene significado excepto el que yo le doy? Mira, para que me entiendas esto, te voy a explicar de una historia. Te voy a narrar una pequeña historia. Y es una historia real y es tan real que seguramente alguno de nosotros está pasando por esa situación. Había un padre que tenía, que toda su vida fue un delincuente, estuvo en la cárcel, nunca se preocupó por su familia, ni por su esposa, ni por sus hijos, ni por nadie. Por él, hacía mucho daño a las personas, ofendía, les golpeaba, les criticaba, les caía altamente a todos. No le importaba nada. Y de esa forma, por cuestiones de la vida, pues conoció a una mujer y tuvo dos hijos. Uno de sus hijos siguió el camino del padre, pues igualito, enfrascado en el alcohol, en los vicios, en las drogas, llegó a la cárcel, hizo daño mucho a las personas, era violento, era una persona de palabras muy torpes, llegó a ese extremo, y mientras el otro de sus hermanos fue todo y absolutamente lo contrario. Todo lo contrario. Él fue una persona exitosa. Logró a tan corta edad, si bien es cierto, no estudió una carrera profesional, pero logró constituir su negocio. Cuando constituyó su negocio, se dio cuenta que había encontrado un propósito de vida. Se casó con una chica, la chica le ayudó a unir ese propósito de vida, de eso hicieron un muy buen negocio, y con eso empezaron a ayudar a muchas personas, a chicos que habían pasado por la misma situación que habían pasado ellos. Hicieron una fundación porque llegaron a entender que mientras más entregas, más das, mejor resultado vas a tener, más bendición vas a recibir. Por eso hay algo que se dice, el que es agradecido con lo que tiene, Dios le va a dar muchas más oportunidades para agradecer. Pero el que vive quejándose, también va a recibir muchas más oportunidades para quejarse. Estos dos chicos que habían nacido de un mismo padre, eran hijos de un mismo padre, pero uno tuvo una vida perdida y el otro una vida de éxito. Llegó un momento en que una persona, al ver esta naturaleza de circunstancias, de situación, quiso preguntarle, ¿cómo es posible que siendo hijos de un mismo padre tengan caminos completamente diferentes? Y a cualquiera nos llama la atención, la curiosidad, eso. Así que esta persona preguntó por separado, a cada uno. El uno no sabía que le estaba preguntando a su hermano. Le preguntó y le dijo, ¿cómo es posible que teniendo el padre que has tenido, pudiste acabar así? Le hizo esta pregunta a los dos. Y lo curioso y lo más emocionante es que ambos respondieron esta respuesta. ¿Qué otra cosa podría hacer yo teniendo el padre que tuve? Y el muchacho que había estado en una situación muy complicada, pues dijo, es que por culpa de mi papá yo aprendí a tomar. Por culpa de mi papá aprendí a tomar, a fumar, a estar en pandillas. Nunca tuve amor de padre, amor de madre. Yo me crié en las calles. El país me metió. Muchas veces los policías me agarraban, me metían al calabozo y a la cárcel. Estuve varias veces ahí. Todos estos tatuajes solamente son reseñas de la vida que yo pasé. Yo sucedí, yo sufrí todo esto. Y lamentablemente esta vida no tiene sentido. Fui condenado desde mi nacimiento a vivir en esta vida. ¿Qué más podría tener? Esa fue la respuesta que dijo uno de sus hermanos. Y el otro de sus hermanos respondió, ¿Qué otra cosa podría hacer yo teniendo el padre que tuve? Es que mi padre desde muy joven, él no tuvo la oportunidad de aprender. Si bien yo tuve la oportunidad de poder seguir el camino, pero fue tanta la enseñanza de mi padre que me enseñó exactamente lo que no debía hacer. Desde muy corta edad sabía que no tendría ningún significado para mí. Si no tomaba decisiones diferentes, no iba a tener resultados diferentes y probablemente terminaría en la cárcel. Así que desde ese momento empecé a buscar algo que a mí me apasionaba, que me gustaba. Y empecé a compartirlo con otras personas. Ayudé a muchas personas. Me casé y junto con mi esposa conformamos nuestra empresa. Y luego de eso hicimos una fundación con la que ayudamos a niños que habían pasado por la misma situación. Y aquí muchachos, yo les quiero decir algo importante. Es que en la vida te pueden venir situaciones. No vas a tener control de las situaciones, pero sí puedes tener control de las decisiones. Tú decides cómo comportarte ante una determinada situación. Y así como él, así como estos dos chicos, vean la importancia de tomar decisiones. Misma realidad, misma situación, misma naturaleza, diferentes decisiones. Y esta es la enseñanza reveladora que te quiero mostrar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, le dijo, Hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige tú cuál quieres elegir. Mucha gente termina culpando a sus padres, termina culpando al gobierno, al Estado, a todas las circunstancias, pero no se hace responsable de sí mismo. Sin embargo, Dios nos ha entregado eso. Tienes la oportunidad de decidir. Tienes en tus manos la bendición y la maldición. Y todo lo que está a nuestro alrededor nos está demostrando eso. La vida, el día a día que vamos viviendo, nos está dando las dos cosas. ¿Cuál quieres elegir? ¿La bendición o la maldición? ¿Cuándo eliges la maldición? Cuando te enfrascas en el estado de víctima y solamente hay dos tipos de personas. Uno los que son víctimas y otro los que se hacen responsables y hacen hasta lo imposible para lograr lo que realmente quieren conseguir. Y las personas víctimas culpan a otras personas o a veces hasta sí mismos se culpan. No saben reconocer que son responsables, se quejan mucho, siempre se quejan, se quejan de todo. Que yo no tuve esto. Y préstame mucha la atención porque te voy a decir algo que seguramente no te va a gustar. Pero yo no estoy aquí para complacerte, estoy aquí para enseñarte, para decirte lo que es cierto. Y la verdad, la verdad es lo que te hace libre. Y que tú te des cuenta por ti mismo que tú tienes todas las herramientas para poder salir adelante. Ya Dios te entregó todo, el Creador te dio todo. Tú estás tan pobre o tan abundante como tú lo has permitido ser. Tú estás tan enfermo o tan sano como tú te lo has permitido. Tú tienes tanto amor o tanta desgracia como tú lo permites. Solo es cuestión de tus decisiones. Pero tú me puedes decir, pero George, ¿cómo es que me vas a decir que yo soy tan pobre o abundante como yo lo he sido? Si mis padres han sido, todos hemos venido en pobreza, lamentablemente el apellido que tenemos es de una familia que no tiene recursos económicos. Si de repente me puedes decir, ¿cómo me puedes decir que es mi decisión si yo tengo una enfermedad genética? Que mis padres y aún mis abuelos han tenido esa enfermedad. Y eso lo he traído hasta el día de hoy. Lamentablemente a mí me tocó vivir esto. No me queda otra alternativa. Y puede ser que pases por esa situación, pero déjame decirte algo. Si tú de verdad quieres ir por todo y valorarte lo que ya tienes dentro de ti, pues tienes que romper todo eso. Si tus pasados, tus antepasados han venido en una situación, aún así vengan con el apellido que vengan y que hayan sido todos pobres, pues una persona se hace responsable y dice, ya que ellos no han tenido la oportunidad, yo voy a esforzarme el doble para romper con todo eso, porque no quiero que mis hijos pasen por eso. Quiero darle un mejor sentido de vida, una mejor calidad de vida. Y lo complicado es que muchas personas quieren que sus hijos sean mejores cuando ellos mismos no son mejores. Los hijos solamente van a aprender no por las enseñanzas, ni las normas, ni las leyes que les entregas. Ellos van a aprender por el ejemplo que tú les dejas. Es incoherente creer que nuestros hijos sean mejores cuando nosotros no somos mejores. ¿Hacia dónde estamos empujando a nuestra sociedad? Nosotros tenemos que tomar la batuta y decir, ok, si todos mis antepasados no han sido empresarios, no han salido adelante, no han construido nada por la sociedad, pues yo tengo que hacerlo. Y si yo vengo con una enfermedad genética, ojo, científicamente está comprobado que solo el 2% de la carga genética se transmite de padres a hijos y aún hasta la tercera y la cuarta generación, solo el 2%. ¿Qué significa eso? Que si tus padres tuvieron una enfermedad genética, no es un indicador de que tú tengas que tenerlo, tengas que padecerlo. El problema es que mucha gente, ¿por qué lo padece? Porque cree que por el hecho que sus antepasados han sido enfermos por alguna enfermedad genética, ellos también van a tener que sufrirla. Y cuando tú te la crees, pues eso es lo que vas a recibir. No me creas a mí, ve ahora mismo a Google y busca al Dr. Bruce Lipton e investiga sobre el poder de la genética y la epigenética. Yo te digo, no hay responsabilidad en terceras personas. Las personas que se van a comprar, y acá yo sé que voy a chocar muy fuerte con algunos, pero respeto mucho la ciencia, respeto mucho todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque son enseñanzas que a nosotros nos dan. Mucha gente pone su condición de salud en manos de terceras personas. Cuando tu verdadera situación, condición de salud está dentro de ti, porque ya el creador te creó con un sistema inmunológico, te dio todo lo que tú necesitas, solo es cuestión de que tú lo cuides. Y el problema sucede cuando las personas se frustran con una situación, se enojan, se reniegan, se incomodan, se entristecen, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Por consecuencia, ese sistema inmunológico se deprime. Por lo tanto, vas a llegar a enfermarte. Pero si tú vives alegre, feliz todos los días, es una nueva oportunidad para salir adelante y para lograr tus más mejores deseos, vas a elevar ese sistema inmunológico. Necesitas desarrollo personal, necesitas educarte, tú no necesitas motivación, tú necesitas educación. Y la educación es algo que nadie te lo va a poder quitar. Lo vas a aprender únicamente de todo lo que tú estás mirando, todo te está educando. Pero si buscas lo malo en cada situación, créeme, vas a tener una vida de desgracias. Pero si buscas lo bueno, vas a tener una vida de gratitud. Y es, ¿qué es lo que buscamos? Por eso es que en las Escrituras dice, todo lo que pidas al Padre en oración creyendo, lo vas a recibir. ¿Qué significa? Todo es todo lo que pidas. Para pedir tienes que saber qué cosa quieres. Pregúntate a ti mismo, ¿qué cosa quieres de aquí a unos cinco años? La mayoría de personas no sabe lo que quiere. Sabe lo que no quiere. No quiere estar enfermo, no quiere estar sin dinero, no quiere estar con problemas, no quiere estar preocupado. Pero, ¿qué cosa es lo que quieres? ¿Cómo te gustaría vivir? Y ahí está el problema. Por eso, quiero decirte que tienes delante de ti la bendición y la maldición. Todo está mostrándonos, todo nos está enseñando. Solo depende de ti qué es lo que tú decidas. Porque puedes estar en la misma realidad. Dos personas pueden estar en la misma realidad, pero cada uno toma decisiones diferentes. Y tú tienes que aprender de eso. Por eso es que las escrituras dicen, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige. Y quiero decirte algo para terminar. Yo estuve por cinco años complicado, una situación de un cuadro de depresión crónica con mi esposa. Y yo también me preguntaba, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Y la verdad es que ahí está el verdadero aprendizaje. Cuando tú encuentras las enseñanzas que te quiere dar la vida, el universo, Dios, aprendes, elevas todo a un siguiente nivel. Y desde aquí arriba, tú puedes ayudar a las personas que están aquí. Y tu labor es ayudar, es compartir. Eso es tu naturaleza. Dios te trajo en bien. ¿Qué significa? Que todo lo que tú hagas, cuando tú haces algo por gratitud, por voluntad, te sientes bien, ¿verdad? Pero cuando lo haces algo por obligación, no te sientes bien. ¿Qué significa? La normalidad es el bien. El estado natural del hombre es hacerlo bueno, es compartir, es ayudar. Eso es. Entonces, por eso, cuando yo estuve en esa situación, no me preocupé, al principio sí, pero luego no me preocupé en las cosas que me estaban pasando, sino me preocupaba en qué es la enseñanza que necesito aprender de esta situación. Y ahí es donde aparecen las instrucciones, las enseñanzas. Todo está alrededor de ti. Solo tú tienes que identificar cómo quieres quedarte, cómo lo interpretas. En la vida, nada tiene sentido, excepto la interpretación que tú le das. Porque una misma lluvia para unas personas puede ser algo malo, pero la misma lluvia para un agricultor puede ser algo bendecido y algo muy bueno. Nada tiene significado, excepto el que tú le das. Por favor, espero que esta información te haya podido ayudar. Y de verdad, tú tienes en ti, en tus manos está la bendición y la maldición. No te quedes con las maldiciones. No te quedes con lo malo, con los momentos duros. Quédate con las bendiciones, con los momentos de alegría. Dale sentido a tu vida y que tu vida vaya un paso más allá. Y bueno, si quieres seguir aprendiendo más de esto, por favor, si estás en Facebook y en Instagram, aquí arriba sobre mi nombre vas a encontrar al costadito, seguir, dale a seguir y activa la campanita, porque es la única manera de cómo la red social te puede avisar la próxima vez que suba un video. Y de esa manera tú te puedas educar. Y si estás en YouTube, aquí abajito en el botón de suscribirse y activa la campanita. De esa manera YouTube te va a avisar la próxima vez que suba un nuevo video y tú te vas a ir educando cada vez más. A propósito, quiero invitarte. Dentro de muy poco estará saliendo el entrenamiento de desarrollo personal. Y los primeros en entrar se van a ser los que están en mi grupo de WhatsApp. Quiero que te pongas a pensar. Si estas palabras que te estoy diciendo, esto que estoy compartiendo aquí en mis redes sociales, te están ayudando, imagínate lo que puedes encontrar dentro del entrenamiento de desarrollo personal. Así que si quieres ser uno de los primeros, si quieres enterarte cuándo va a salir a la luz, por favor ve a mi enlace que te dejo en el link de WhatsApp, únete a mi grupo y estate muy atento, porque pronto, pronto va a salir ese entrenamiento. Espero haberte ayudado y sabes, siempre estás para ayudar a alguien más. Compártelo, déjame una manito arriba, que estoy seguro que puede ayudar a alguien más en alguna parte del mundo. Cuídate mucho, que Dios bendiga tu hogar.